Hola a todos, es un gran gusto saludarles, en especial en un momento como hoy, cuando tengo dos invitados muy especiales conmigo. Una que ya ustedes conocen bastante bien es Gabriela Maldonado, nos acompaña desde California, alguien que tiene muchísimos años en experiencia en el mundo de la transformación y cómo ayudar a otros. Y hoy tenemos un invitado muy especial que también conozco hace varios años, que nos ha acompañado en el ICG y que sé que también muchos de ustedes conocen, que es Luis Antonio Chacón, que nos acompaña desde Costa Rica. Luis Antonio, además de ser una persona muy movida por ayudar a los demás, mucho de su trabajo en los últimos años y del cual yo me he beneficiado y he sido testigo, ha sido el ayudar a coaches, ayudar a facilitadores, ayudar a todas estas personas que quieren multiplicar bienestar, ayudarles a que puedan vivir de ello, a que puedan expandir su mensaje, a que lo puedan hacer de una manera efectiva y gracias a eso he trabajado con coaches y facilitadores muy reconocidos a nivel mundial. Entonces para mí también es un gusto contar con Luis en esta charla. Y esta charla, para ubicaros un poco, la hemos creado y la hemos coordinado como una forma de aportar para todas aquellas personas que ya sea con coaching, que ya sea con facilitación o que ya sea simplemente siendo ejemplo de vida, quieren influenciar a otros para el bienestar. Quieren contribuir en el mundo creando un mundo mejor, que donde todos podamos sentir esa plenitud y esa realización de la cual hablamos tanto. Y por eso hemos creado este espacio para compartir con ustedes todas nuestras realizaciones y lo que hemos visto acerca de este mundo de facilitación hacia el bienestar. Entonces, pues a los dos, muy bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Pues gracias, gracias Karen. Hola, hola Karencita, ¿cómo estás? Feliz de estar con ustedes tan tempranito para mí. Para mí un privilegio estar con ustedes y compartir pues un poco de todo lo que hacemos día a día y de la importancia pues de unirnos como tribu, de unirnos como grupo, de gente que persiguimos un mismo propósito y un mismo ideal, que es como vos dices hacer, expandir el bienestar y llevar pues un mensaje de esperanza y de ayuda a mucha gente que realmente, pues yo creo que son tiempos importantes en este momento donde hay mucha incertidumbre y yo creo que es un momento ideal para reencontrarnos, para unirnos y para aportarnos ideas juntos para pues no pasar, yo no lo veo, yo creo que hay una coyuntura que nos mueve a pensar que hay algo diferente en el ambiente, pero más que todo yo creo que es ese pensamiento de todos estar pensando en algo que quizás es más creado que otra cosa, pero entonces tenemos que contrarrestarlo haciendo algo diferente, viéndonos para pensar diferente, para crear cosas diferentes y ver que en realidad las oportunidades siguen estando allí, simplemente dar un paso hacia algo diferente, hacia algo que creamos y que creemos juntos. Y me encanta eso que dices Luis, porque fíjate que hay varios elementos a los que tú mencionas que resuenan mucho en mí y es, por alguna razón, es como si, no sé, si sea culturalmente o sea un tema del ser humano, no sé, nos hemos acostumbrado mucho a alimentarnos de la zozobra y de la angustia, de la preocupación y entonces se vuelve como un tema, ay no, mire, es que tal cosa pasó en este país o tal cosa pasó en nuestro país o esto pasó con los políticos o esto pasó, y entonces es como que se empieza a volver una bola de nieve y cuando uno va a ver de qué está hecha, no está hecha de nada, está hecha de la opinión aquí, la opinión de este, el miedo de aquel, la inseguridad de aquel y se empieza a sentir como algo supremamente real y cuando uno lo ve un poco más aterrizado, nos damos cuenta que las condiciones de vida en las cuales estamos viviendo nosotros en este momento son impresionantemente mejores que hace muchos años y que hace ni siquiera hace muchos, muchos años hacia atrás, que hace un tiempo para atrás, el nivel de oportunidades que tenemos, el nivel de acceso a cosas que para una generación antes eran imposibles, pero nos distraemos de ver esa realidad alentadora y esperanzadora, en todo ese drama en el cual nos hemos acostumbrado de alguna u otra forma a alimentarnos, y por eso yo creo, y me encanta lo que tú dices de hablar de tribus, yo creo que por eso es tan importante el generar lazos, conexiones y generar ambientes que nos permitan alimentarnos de algo diferente, y ni siquiera de algo diferente porque entonces queramos ser positivos o hablemos de ser motivadores, no, algo diferente en cuanto a ver la verdad, en cuanto a despertar a nuestra verdadera esencia, a nuestro verdadero potencial como seres humanos, y esto es algo que se alimenta en grupo, se alimenta al darnos el espacio y generar ese ambiente que realmente nos llene y nos ayuda a mirar una dirección donde podamos tener una perspectiva mucho más útil y mucho más beneficiosa y mucho más realista de todas las cosas que están pasando alrededor del mundo, porque aquí no se trata de negar que hay cosas pasando, aquí no se trata de negar que hay cierto presidente en cierto país que a todo el mundo nos tiene un poco tensos, no se trata de negar que claro, que hay condiciones de pobreza, que hay violencia, no, pero es verlo desde una perspectiva realista con respecto al potencial que cada uno de nosotros tiene para vivir en bienestar y para multiplicar bienestar. ¿Sabes qué me fascina? Me fascina lo que estás diciendo porque creo que el poder de grupo, lo que estamos viendo hoy en día es que se canaliza lo negativo, con las redes sociales y con los grupos que bueno, eso está terrible y aquello está terrible y aquello, ¿no? Entonces se empieza a crear un sentido de inseguridad, de falta de esperanza, de negatividad, de que se nos está cayendo el mundo, ¿no? Y sin embargo, cuando los seres humanos nos reunimos con una perspectiva diferente, y sabes que me fascina lo que dijiste, Karen, más realista, se empieza a descubrir el genio, no tan solo personal, sino también en grupo, y creo que hay una sinergia, ¿no? Cuando nos reunimos en grupo. Es como, por ejemplo, a mí me fascina el French horn, que es un instrumento, no sé cómo se dice eso, pero es un instrumento como una trompeta, se cuenta, ¿no? Me fascina, pero me fascina escucharlo con violines y con pianos y con guitarras y con tambores, ¿no? Porque si hay la belleza de este instrumento, pero también la belleza de los otros, que crean en conjunto una pieza más rica. Y creo que ese es el beneficio, realmente, del estar en un grupo con esa sinergia, de buscar hacia lo sabio, de buscar hacia lo creativo, y de buscar hacia algo más sustentable en nosotros, que realmente nos va a ayudar a responder a las situaciones que estamos afrontando en este momento. De acuerdo. Y tú lo has visto en vivo y en directo en acción, ¿cierto, Luis? Tú, tú, varias veces hemos hablado con Luis de las experiencias que has tenido alrededor del mundo de lo importante que es generar ese ambiente en conjunto. Mira, para mí esto fue algo realmente novedoso, porque cuando uno comienza a trabajar en internet, y me metí en todo este mundo de internet, incluso el primer curso que yo hice online, en realidad fue, me vinculé con un coach online, que estuve en unas sesiones grupales, luego de eso me interesó mucho el coaching, y fue cuando empecé a estudiar en ICG. A partir de ahí empezó todo un cambio en hacer muchas cosas, empezar a estudiar en internet, y empezar también a conocer a muchas otras personas también del mundo de marketing en internet. Y me acuerdo cuando uno de los líderes me dice, oye, necesitamos vernos en Tampa, fue en ese momento, vamos a un evento, y quiero que estés allí, porque vamos a crear algunas cosas con otras personas, que vamos a trabajar, etc. Para mí fue algo muy novedoso, porque yo lo que quería era tener un negocio en internet, trabajar desde mi casa, trabajar en internet. Y cuando me dicen que tengo que ir a ese evento, el primer paradigma para mí fue, incluso voy a tener que dejar de trabajar, e irme a un evento, y era irme de jueves y volvía como martes a mi país. Pero para mí eso era impensable, que me iba a ir de jueves a martes, viajar a mi oficina, en ese momento todavía mi negocio era con personas que tenían oficina y etc. Y cuando fui a ese evento, a partir de allí sucedieron un montón de cosas muy interesantes, conocí mucha gente que estaba trabajando en lo mismo, y realmente, además de muchas otras cosas, el primer punto que cambia para uno es el conocer a otras personas que están vibrando en lo mismo que está haciendo uno. Y darse cuenta que no está uno como perdido, porque uno siente, bueno, ¿será que esto es real? ¿Será que esto funciona? Cuando llegas y encuentras en un evento, estaba 200, 300 personas, no era un evento tan grande en ese momento, pero eran 200, 300 personas que habían, y haciendo lo mismo, y contando sus casos de éxito y etc. A partir de allí surgieron alienses, y me acuerdo que cuando volví de ese viaje, ya venía con agenda para que tenía que ir a otro evento que iba a ser, que me iba a ir durante una semana. Entonces ya mi paradigma era, esta vez me fui como cuatro días, ahora me tengo que ir, era como más de, como 10 días, me tenía que ir a ese otro evento. Y yo, sinceramente, lo que pensaba era, ¿cómo voy a hacer con mi negocio? ¿Cómo voy a hacer con las cosas? Porque lo veía desde un punto de vista como que era que tenía que ir a ese evento y dejaba de trabajar. Cuando más bien cada vez, lo que empecé a darme cuenta era que cada vez que iba a estos eventos, volvía con ideas nuevas, con alianzas nuevas, con trabajos nuevos, lo cual más bien era, lo que hacía era reforzar enormemente mi actividad. Era, pues, a partir de allí, yo no hay año, eso fue tal vez hace como cuatro años el primer evento que fui. El año pasado, yo me acuerdo que el año antepasado, según mis cálculos, estuve mes y medio fuera del país, en actividades, unas veces turísticas, otras en eventos, siempre trato de combinar las dos cosas y hacer algo. Y todo eso repercute tanto en un crecimiento personal, pero además es que las alianzas, las ideas que surgen de exponerse a este tipo de cosas, de reunirte, como hablábamos. Y a mí me encanta el término de las tribus y esto es algo, por ejemplo, en marketing lo ha escrito mucho Seth Podín, pero de cómo el Internet ha posibilitado esto, el unirnos como tribus, encontrar gente que tenemos ideales comunes, que hacemos cosas parecidas, pero siempre yo creo que el Internet, vamos a decir, le da falta todavía hacer esa parte de integrarnos, de juntarnos, porque hay algo mágico, o sea, yo no sé, y hay una canción de Drexler que habla de todas las cosas maravillosas que suceden cuando nos reunimos en tribu. Él habla incluso que antes de hablar ya nos reuníamos en tribu, antes de hablar danzábamos en tribu, o sea, primero apareció la música como una expresión de arte y todo eso surgía de la unión de las personas, o sea, porque como lo dice Gabriela, probablemente bailar sea muy interesante bailar solo, pero cuando bailas con otra persona sucede otra cosa y cuando creas música puedes crear música solo, pero cuando la estás creando con otras personas algo mágico sucede, todas estas cosas solo suceden cuando tenemos ese momento de juntarnos, incluso como les decía, antes que hablar ya decíamos esas cosas como seres humanos. ¿Sabes Luis? Me fascina lo que estás diciendo y me fascina a nivel personal porque lo he vivido también, ¿no? La magia y me fascina ese elemento, ¿no? Porque parece mágico de lo que surge cuando te reúnes con otro ser humano, cuando te reúnes con un grupo, esa creatividad y esa como genio, ¿no? ese de que nuestra genio, ¿cómo se dice el genio, el genio en conjunto que empieza como a multiplicarse, ¿no? Y nosotros estábamos teniendo una conversación del Silicon Valley que es esa área de California donde hay muchísimas compañías que empiezan y son pequeñitas y que realmente es reconocido que muchas de las juntas suceden en cafeterías o en restaurantes cuando la gente está colaborando, ¿no? Y que surge esa creatividad en grupo y que es interesante porque a pesar que parece que es algo que te está quitando tiempo o que te está quitando dinero, realmente lo que surge es exactamente lo opuesto. Se crea algo, se crea algo en conjunto, alguien te escucha y te aporta una idea o tú puedes aportar algo o se empieza a crear algo totalmente nuevo entre las personas o entre las partes que están formando ese ese grupo y que es algo que no se puede no se puede tocar no se puede tocar pero sin embargo que se nota y se nota mucho por ejemplo con orquestas o con con grupos de música esa creación que todas las partes de la orquesta están aportando para crear algo más y que de eso a veces frecuentemente surge otros proyectos o otros conciertos inclusive una nueva manera de tocar cierto instrumento o una nueva música creo que es la sinergia del grupo entonces es interesante como el cambio de paradigma de pero esto me está restando me está quitando y cuando realmente empiezas a verlo más y más y más de la manera de que realmente está contribuyendo a mi vida inclusive a nivel negocio porque realmente eso es verdad que puede yo por ejemplo he ido a muchas conferencias donde yo he tenido que pagar ciertas cosas y me encuentro con otras personas y seis meses después o un año después se empiezan a crear nuevos proyectos con ello y que nunca fue mi intención ¿sabes? que esa es la otra cosa que es linda no fue mi intención de ir a la conferencia con el propósito de hacer algo sino que realmente hubo una unión o una charla o un café y que los llegamos a conocer de tal manera que se empezaron a dar las oportunidades y el deseo de colaborar que fue de una manera casi casi como juguetona ¿no? inspiradora entonces creo que eso es eso es algo lindo también que se dan en este tipo de situaciones yo estoy totalmente de acuerdo y a pesar de que no lo parezca yo soy una persona que a mí me a mí me gusta conocer diferentes sitios pero todo el proceso de viajar y especialmente cuando he vivido tan lejos de países tan lejanos digamos de Latinoamérica y demás la logística del viaje para mí es ha sido ya cada vez voy mejorando pero ha sido todo un tema y yo me acuerdo que yo lo veía como Luis decía no pero otra vez viajar hay no sé cuántas horas y tal pero yo lo que me empecé a dar cuenta era de ese de ese ese gran valor que existía y para mí son dos cosas esa conexión con otros pero el estar el sumergirnos en un ambiente próspero para nosotros y próspero me refiero próspero en conocimiento próspero a nivel emocional a nivel de crecimiento interno y próspero también a nivel material mis grandes amistades mis grandes colegas mis grandes aliados vienen o han venido también de generar esas conexiones esas conexiones viviendo en el mismo ambiente pero adicional que una persona que conozca y me conecta con otra persona que fue por ejemplo en el caso de Gabriela yo llego a Gabriela gracias a que alguien que conozco en un evento me dice mira tienes que conectar con esta persona que está en Latinoamérica que sabe de esto que trata y para mí es cuando nosotros hablamos de transformación hacia el bienestar yo lo veo y cada vez lo veo más claro entre un despertar de ese paradigma que tiene el 99.9% de la población de ese paradigma que nos lleva a vivir estresados angustiados inseguros en nosotros mismos inseguros en la vida misma que nos lleva a creer que estamos a la merced de las circunstancias entonces cuando vivimos nuestro tiempo dentro de ese 99.9% rodeados de eso pues lo que estamos haciendo a pesar de que ahí es donde nosotros queremos hacer la diferencia cuando estamos solamente involucrados en ello yo a veces siento que es como que uno le empieza a faltar como el aire como que uno dice bueno aquí siento toda esta montaña que se me viene encima y yo tengo que contrarrestar la montaña cuando nos damos el espacio de sumergirnos en un ambiente que está diseñado para ser propicio a nuestro despertar al solidificarnos en nosotros mismos internamente en nuestro bienestar esa es la gran esa es la gran inversión para mí es lo que el grupo como tal está construyendo en conjunto y de lo que yo me estoy alimentando para luego tener esa solidez y con base en esa solidez poder vivir mi día a día poder compartir con el resto del 99.9% de la población es el reenergizarme y ver cada vez algo más profundo ese tema de inspiración basada en algo en algo muy real en verdad y yo vengo precisamente de un viaje donde donde en pro de preparar los eventos que vamos a realizar en Colombia España y México como que una cosa llevó a la otra y la sincronía de la vida me puso al frente estar como participante en eventos muy similares como participante como observadora invitada y de lo que yo más puedo rescatar es que primero logísticamente no son viajes sencillos además viajamos en pleno invierno cuando estaba nevando claramente no mis condiciones ideales yo no soy fan del frío y no ni soy fan del frío ni de la lluvia con frío entonces y pero lo que yo veía es que a pesar de ese esfuerzo y de esa inversión en este viaje y algunos me decían pero como así si tú vas a ver a tal persona exponiendo pero tú acaso ya no te entrenaste con ellos pero acaso ya no los puedes no puedes bajar su material por internet como para qué vas y para mí es el tema que es diferente uno estudiar algo digamos lo pregrabado que tiene mucho valor o encontrar el material de alguien o estudiar el material de alguien que tiene mucho valor pero hay algo que lo que lo lo lleva lo explota lo dispara al siguiente nivel y es estar en tiempo real en esa exploración porque esto es de un descubrir permanente entonces el estar en ese ambiente nos va a permitir descubrir lo nuevo y además crear nuevo dentro del grupo hay una magia que es el experimentar esto porque muchas veces nosotros nos quedan los temas teóricos nos quedan los temas teóricos no vemos resultados creemos que necesitamos más teoría pero vivirlo en un tiempo real tener la persona al frente y experimentarlo conjuntamente vivir esa experiencia tiene un nivel de profundidad y de solidez que es imposible que no dispare nuestros resultados en donde sean todas las áreas de nuestra vida de una u otra forma y para mí eso significó este viaje fue que uno puede pausar y salirse de su 99.9% del resto de la población y empezar a dejar germinar todo eso alimentarnos conjuntamente de lo nuevo de lo más profundo y vivir vivir la experiencia y además de todo tener ese tipo de conversaciones que yo sé que comúnmente en mi vida comúnmente tampoco se dan porque uno las personas que conocen pues siendo el 99.9% de la población las personas están como metidas en las mismas conversaciones en el mismo pesimismo en el mismo negativismo en la misma forma de ver las cosas el crear ese grupo ese tribu el reencontrar esa tribu que nos permite ver las cosas de una forma diferente tiene un valor enorme y el estar en tiempo real viviendo la experiencia es algo para mí también supremamente valioso y digamos que eso es lo que nos ha motivado tanto a Gabriela y a mí y tenemos también invitada Marina el realizar estos eventos que son la oportunidad de vivir esa experiencia en un nivel de profundidad que solamente se puede dar en vivir la experiencia no son eventos fáciles de realizar no son temas logísticos que para nosotras sean fáciles es más para nosotros es más fácil poder hacerlo virtual pero dijimos no aquí vamos a hacer este esfuerzo para abrir la oportunidad que no sabemos cuando la vayamos a volver a abrir o si la vayamos a volver a abrir por lo que implica en términos de tiempo y demás para nosotras pero dijimos esta oportunidad hay que hacerla y hay que hacerla ahora para que las personas que se quedan da el permiso de vivir esta experiencia y profundizar en esto como fuente de sus resultados esto hay que hacer lo teníamos que traer a Latinoamérica lo teníamos que traer a España lo teníamos que traer al mundo de habla hispana donde se necesita este despertar y nosotros y las personas que están viendo esto somos los pioneros somos los llamados a ayudar a la gente de habla hispana a despertar despertar a su amistad y por eso estamos estamos haciendo estamos llevando a cabo estos talleres experienciales llamémoslo así Karen para mí recientemente leí porque me estaba interesando mucho en el tema y es que uno de los grandes retos de hecho a mí mucha de la gente con que me busca o me contacta es porque tiene un montón de conocimiento en su cabeza tiene un montón de ideas de proyectos que quiere hacer pero no logra como sintetizar integrar todo ese conocimiento que tiene en algo concreto y hablábamos también un poco de ese concepto de integración de integrar el conocimiento y se habla mucho de esto por ejemplo las empresas hoy hacen grandes esfuerzos por ver cómo integran todos esos conocimientos pero uno mismo a lo interno lo que le pasa es que tienes cursos de aquí cursos de allá conocimientos de esto y realmente somos adictos a consumir información porque creamos no estamos expuestos a información todo el día y el acceso a la información es impresionante más toda la que compramos entonces ahora el tema es cómo yo integro el conocimiento y dentro de las claves que escuchaba para integrar conocimiento qué significa es cómo yo lo hago mío cómo lo hago mío y a partir de ahí creo algo para dar a los demás porque si no simplemente son cosas sueltas allí dentro de mí el integrarlo pasa por varias cosas y decía una y lo primero experienciarlo como vos siempre lo dices hasta que yo no crea una experiencia a partir de este conocimiento me va a hacer simplemente algo ahí cosas que no se encajan otro punto importante que hablaban de esto es el el exponerse a compartir con otras personas que están haciendo lo mismo pues me ayuda a integrar porque entonces me acuerdo mira esto que yo escuché en tal lado más esto que está haciendo esto es lo que está aplicando esta persona para obtener este resultado y a partir de allí surge de mí unir cosas que tenía por allí sueltas pero otra cosa importantísima que hablan para lograr esta integración es el salirse de la zona de confort y salirse de la zona de confort es salirse literalmente del medio físico donde estoy salirme del ambiente donde estoy porque si no yo todo lo sigo viendo de la misma manera o sea yo el conocimiento que recibo lo estoy filtrando por mis propias creencias por mis propios conocimientos de ahora con los que tengo y así sigo filtrando ese conocimiento en el momento que yo me expongo a lo que otra a las perspectivas de otras personas a otra cultura a otro lugar y por eso está un rico y estos eventos tienen que ser así de salir de tu entorno ojalá moverte del lugar donde estás porque te ponen otro en unidad de sintonía esto es importantísimo y podemos hablar ahora de esto porque por ejemplo la gente que trabaja en creatividad que trabaja en creación te dice que vos puedes vos necesitas estar estudiando trabajando pensando en el problema que quieres solucionar pero las ideas y las soluciones van a salir cuando estás fuera de allí cuando estás en otro entorno cuando estás en otro momento y como lo decía Gabriela ese momento en que estás compartiendo con otra persona de otra área probablemente nos estamos tomando un café y ahí surge un conocimiento nuevo y esto no es nada que estemos descubriendo hoy en día o sea esto Napoleón Gil lo hablaba en el concepto de mente maestra algo mágico sucede cuando dos personas se reúnen surge una mente una mente maestra una mente nueva es como si los dos cerebros crearan otra cosa diferente ahora imagínate cuando tienes más gente reunida yo creo que aquí hay muchas cosas importantes de ver o sea el tema por ejemplo este de salirte de su zona de confort para que salgan esos momentos de insight esos momentos de eureka que le llaman alguna gente que es el momento donde y es que esos momentos de eureka son muy simples son cuando cuando logras decir mira esto que yo aprendí en tal lado y esto que está haciendo esta persona está dando un resultado y yo no lo estaba viendo desde esa perspectiva porque estoy en mi entorno donde todo lo veo siempre desde el mismo filtro yo creo que mira hay dos elementos de eso que me encantaría hablar y ya Gabriela nos cuenta su versión de los hechos como digo para mí hay una premisa enorme que funciona y aplica aplica casi como ley que fue lo que lo que Albert Einstein decía y es que uno no puede resolver los problemas desde el mismo nivel en el que se crean y eso es lo que todos de una u otra forma intentamos hacer en nuestra vida eso es lo que lo que yo digo mira tengo esta situación que no me gusta o me siento de esta forma y no me gusta o mira mi vida la tengo que solucionar de esta forma o yo sufro por esto y lo otro o no tengo ni idea cómo hacerlo y lo intentamos solucionar desde el mismo nivel y ahí nos quedamos patinando y dando vueltas de la misma en lo mismo y para mí todo lo que tú acabas de mencionar es el reflejo de eso que es lo que sucede cuando cuando nos damos la oportunidad de salir de lo que ya conocemos nos abrimos a una capacidad que tiene el ser humano de creación pero mientras estamos encerrados en lo mismo vamos a obtener más de lo mismo mientras seguimos filtrando con lo que ya sabemos lo que ya conocemos ya vamos por cierto vamos a obtener más de lo mismo y eso es la primera parte una de las primeras partes del despertar y eso es lo que te permite a ti una inmersión en una exploración hacia el potencial creativo del ser humano no hacia un pocotón de más ideas más teorías más entrenamientos sino una exploración hacia nuestro verdadero poder creador y creativo porque estamos buscando o si estamos estamos explorando respuestas estamos explorando potencial en una dimensión que es totalmente diferente a lo que comúnmente vivimos en la gran mayoría de nuestros días en nuestro día a día por eso cuando cuando Napoleón Hill hablaba y tú decías el concepto de mentes maestras o el poder que tiene como el caballero decía la sinergia de estar con otros explorándose a la misma dirección es porque es inevitable bueno tenemos que estar dispuestos obviamente pero al estar dispuestos es inevitable en ese ambiente que se está creando el no el no explorar algo diferente y algo nuevo entonces la uno de los grandes valores de esto y de esta sinergia viene precisamente en que la conversación se empieza a dirigir y el trabajo de facilitación nuestro es el de dirigir una conversación no hacia más teoría no hacia más técnicas porque a pesar de que no lo parezca eso está en un nivel las técnicas las disciplinas las metodologías las filosofías las bueno todos estos rituales es más de lo mismo es decir es al final del día las premisas sobre las cuales se basan son las mismas por eso los resultados de las personas después de un tiempo empiezan otra vez a volver a hacer lo mismo las personas tienen unos picos donde se sienten motivadas y demás pero vuelven otra vez a lo mismo entonces dicen ah no es que si hay algo mal en mí entonces tengo que volver a solucionarlo y la premisa entonces es que hay algo mal en el ser humano y todos son como diferentes versiones pero es la misma premisa de malentendido cuando nosotros decimos no momento vamos a lo que es verdad vamos al potencial del ser humano ya no es tema de necesito más teorías necesito más cursos necesito más porque en este lado en este otro nivel se genera un hambre porque la premisa es tú no sabes tú tienes este problema hay algo mal en ti hay algo mal en tu cliente hay algo y esa premisa como no es cierta pero no se puede resolver queda abierta permanentemente entonces ese es el hambre que tantos coaches y tantas personas en este ambiente viven porque la premisa siempre va a quedar abierta nunca es intentar llenar un barril sin fondo pero en el concepto de espera vamos a ir a un despertar y vamos a dejar todo esto a un lado ahí es donde empieza a generarse un entendimiento que es que yo diría que uno empieza a sentir mucho más lleno pero no es porque no es porque realmente se esté llenando porque no hemos estado vacíos pero ya tú empiezas a quitar todas esas marañas enfrente tuyo y empiezas a ver con mucha más claridad al mundo a ti mismo tu siguiente paso tu siguiente paso en cuanto a tus relaciones en cuanto a tu negocio en cuanto a los emprendimientos sea coaching sea un nuevo negocio sea tu trabajo actual ya empiezas a tener es claridad y eso es de las cosas más valiosas y eso es entrar a un nivel diferente a donde el 99.9% de la gente se mueve ¿qué opinas tú Gabriela? ¿cuál es tu versión de los hechos? ¿sabes qué me fascina? me fascina este punto porque cuando ustedes estaban hablando yo estaba pensando en mis viajes ¿no? los viajes locos que hago yo puedo leer algo ¿cierto? puedo leer a a ver no sé Cancún bueno ahí estuvieron los mayas y hay este tipo de actividades y todo ¿no? y he visto películas ¿no? he visto así como documentales y todo eso no hay nada como subirte montarte al avión y llegar a Cancún es que no lo hay ¿sabes? aparte de que es rico ¿no? o sea está constantemente una vivencia que al final del día te puedes dar cuenta que el aprendizaje es diferente a cuando estabas leyendo el libro o viendo los hermosos se me fue la palabra como programas ¿no? de Cancún fotos cuando te metes al cenote o estás en la playa o vas a Tulum y descubres ¿no? las pirámides que están junto al agua que es un agua preciosa azul y verde cuando ves a la gente ¿sabes? o sea tú lo lees que la gente de esa región es muy amable etcétera claro pero el estar en vivencia y estar inundado de toda esa experiencia el tipo de de aprendizaje es muy diferente ¿sabes? es un aprendizaje esto no sé si sea cierto pero a mí me suena así casi como celular ¿sabes? que en las células yo estoy viviendo algo yo estoy aprendiendo algo y yo descubro algo mucho algo nuevo personal que me puede ayudar o que me puede ayudar a entender algo ¿no? entonces esto es bien interesante porque a pesar de que yo he descubierto mucho de Cancún a través de los libros y de los programas y de las fotos es que simplemente no hay nada como ir a Cancún y estar en el ambiente y estar en el contacto y comer lo que venden ¿no? la cochinita pibil o lo que sea y regresando yo me he oído compartir esas experiencias con otras personas y me dicen ¿sabes? que deberías ser embajadora de Cancún por la pasión que tengo ¿no? pero la pasión que tengo no es no es algo especial es simplemente que como lo he vivido en carne y hueso la experiencia ha sido muy diferente y creo que en este tipo de oportunidades donde de alguna manera llegas a este a este evento se vive en carne y hueso y el aprendizaje es continuo ¿sabes? cuando empiezas a ver a una persona en vivo que nada más has visto en la computadora cuando hay esos abrazos cuando hay esos cafecitos cuando hay esas caminatas cuando hay esos almuerzos continuamente está pasando algo dentro de nosotros que es así casi casi como a nivel celular y que es perdón es difícil de de transmitir en otro en otra manera ¿no? entonces creo que es es bien interesante es bien interesante lo que sucede lo que nos sucede a nosotros mira por ejemplo ¿no? hay canciones que hablan de un beso ¿no? o de un acto de amor y la canción es linda la canción es bella pero no hay canción que te dé la misma experiencia que un beso simplemente no lo hay y no hay película que te dé la experiencia tampoco de una de un algo íntimo porque es algo que se vive ¿no? entonces de alguna manera lo que yo disfruto mucho de estar en vivo en este tipo de evento es ese tipo de aprendizaje que no es intelectual ¿sabes? sino que es así que se vive que estás estás apreciando tu propia inteligencia estás apreciando la sabiduría de la otra persona estás apreciando wow mira esta persona llegó y no podía ni hablar y ahora algo pasó se despertó y está compartiendo con todos ¿no? entonces creo que la riqueza y la profundidad del aprendizaje en este tipo de eventos es realmente única la otra cosa es también que hay un hay un una conexión hay un tono hay una lo del feeling ¿no? que no sé cómo lo podamos traducir pero es esa idea de cuando sientes en conjunto esa paz y esa tranquilidad te das cuenta que realmente el mundo nos está cayendo que hay muchas tribus alrededor del mundo que estamos en pro del bienestar y que estamos inspiradas a a apoyar la salud y la paz no tan solo a nivel personal sino a nivel mundial ¿no? a mí me encanta y si te interrumpí perdón me encanta y para mí fue esa diferencia que tú hablas y creo que también va al punto que mencionaba Luisa hace un momento de esto que se ha vuelto costumbre de buscar las respuestas de buscar nuestras respuestas y demás en el siguiente libro en el siguiente teoría en que se inventaron no sé qué cosas versus la experiencia de vivir y ese ejemplo que tú usaste parece fenomenal de yo me puedo leer toda la teoría de un beso y me la puedo leer y entonces pero sigo con esa sigo ávida de esa experiencia entonces vuelvo y compro otro libro de no sé qué y vuelvo y me doy un video y vuelvo pero si no nos damos ese espacio y creamos ese ambiente te espera no vamos a saciar esa 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 hambre esa hambre de de vivir esa experiencia y eso es parte de lo que de lo que es generar esos ambientes de exploración más profundo no tanto teórico sino usar en alguna guía pero para esa exploración vivencial de cada uno de nosotros me encantó me imaginé lo que la diferencia entre vivir un beso en teoría o vivirlo este algo algo precisamente de lo que cuando daba ese ejemplo Gabriela me encantó porque sí es que es que es muy real de lo que nos sucede con todas las las cosas que nosotros consumimos es toda esta información todo esto como decías podemos estar expuestos a miles de documentales alrededor de algo hay mucha información pero hasta que no lo vivimos pero pero algo que quiero rescatar de eso que vos decías es imagínate ahora cómo es cuando vos transmites eso a las personas como vos decías es que ahora la gente dice debería ser embajadora de Cancún porque es que la forma en que ahora vos expresas tu experiencia de Cancún la forma en que vos comunicas a las otras personas sobre Cancún se hace real para ellos y los envuelves dentro de eso que fue una experiencia mágica para vos porque es algo que sale de forma natural y con una certeza donde vos podías haber dicho Cancún suena maravilloso debe ser maravilloso y puedes decirle a la gente lo mismo pero hay un grado de incertidumbre un grado de duda de será todo como me lo dicen y tan lindo tan rico como me dicen pero ahora cuando vos lo dices sale natural eso es lo que yo creo que nos llena un montón es cuando yo puedo volver aquí y contarle a la gente lo que yo hago es real lo que yo estoy hablándote es real ¿por qué? porque ya lo viví y además porque vi a gente que está haciendo esto que yo hago y es real y desde diferentes perspectivas eso te catapulta a un grado de credibilidad que te quita esa incertidumbre con la que estamos probablemente muchos de los que empezamos a hacer todas esas cosas en internet y tenemos a todo a nuestro alrededor diciéndole ¿será esto cierto? es uno por más que no diga no, no, sí pero es que yo sé que a fulano le funciona es que yo sé que a otro pero una vez que lo vives ya se suda se desaparece imagínate lo que sería tu vida si ya dejas de pensar si esto en lo que estás inmerso es real no, porque ya vienes con la certeza de que lo viviste que lo experienciaste entonces para mí eso es importantísimo y es algo de lo que se te va a notar se te va a ver por eso te decía que es importante exponernos a estas cosas porque es la forma en que integras ya eso como vos lo decías vos lo llamas que lo sientes a un nivel celular otra gente le llama un nivel energético lo que sea pero es que realmente lo integraste ya dejó de ser teoría dejó de ser algo y ahora es soltos yo creo que algo importante de esto es que nos lleva a como si tomáramos todo este conocimiento y nos hacemos parte ya no de nuestro hacer de lo que hacemos sino es que ya lo somos y ahí es donde cambia totalmente la perspectiva o sea una cosa es que yo le diga a la gente yo hago marketing en internet que cuando yo vivo de esto yo hago esto todos los días yo sé que esto funciona yo sé o lo mismo con el coaching entonces es totalmente otra perspectiva y esto es algo que es importante que no lo puedes obtener si no te expones a esa circunstancia ese es un punto que siento que es muy importante Luis creo que nosotros como seres humanos tenemos antenitas ¿no? cuando estamos escuchando a alguien y nos damos cuenta de que lo que está hablando lo sabe es real para esa persona o sea todos todos hemos estado y a lo mejor nosotros también lo hemos hecho ¿no? estamos hablando de algo pero no con firmeza se nota instantáneamente cuando estás hablando con una persona y sabes que lo que te está diciendo es real para esa persona lo entiende ¿sabes? yo se lo estaba contando a Karen que yo prácticamente casi todos los casi todos los trabajos que yo he tenido casi todos los clientes que yo tengo ha sido que alguien me ha dicho oye podrías trabajar conmigo o mira tengo un cliente te lo voy a mandar o quieres colaborar conmigo ¿no? y creo que al final del día para mí al menos en mi experiencia creo que se debe a lo que tú estás hablando ¿sabes? yo entiendo que lo mejor que yo puedo hacer para aumentar mis clientes por decirlo de alguna manera es enfocarme en ese tipo de vivencias donde yo empiezo a reconocer más y más y más que de lo que yo estoy hablando es Shell para mí y no porque lo dijo Karen o porque lo dijiste tú aunque sea verdad sino porque yo lo sé en mis huesos y eso la gente lo percibe ¿sabes? eso la gente lo reconoce total y absolutamente de acuerdo y yo doy el ejemplo de si tú estás buscando un odontólogo porque te está doliendo una muela llega alguien totalmente mueco y te dice mira yo me sé todo lo de los dientes a ti te da tu cosita dejarte tocar los dientes de alguien así a mí me daría ahora la gente dice pero ¿cómo atraigo clientes? ¿cómo puedo a mí me encanta ayudar a los demás pero ¿cómo puedo tener el espacio para facilitar? y eso es algo que solamente se da no con base en lo que teóricamente hemos aprendido no con todas las estrategias de marketing que puedas tener no con todas las sí todos los títulos que puedas tener lo que atrae a un cliente es lo que uno le despierta y eso que uno despierta en otros viene 100% de la vivencia que uno ha tenido del bienestar cuando cuando yo puedo y ni siquiera y hay muchas veces en que como dice Gabriela que ni siquiera yo tengo que expresarme y a mí me ha pasado incluso en momentos en que he estado cansada de mal genio pero hay algo en la presencia de uno cuando uno ha estado explorando vivencialmente en esta infección que mueve algo en la presencia de otros y como decía en esos momentos incluso en momentos en que he estado de malas de mal género que la gente se me aproxima y dice oye a mí me encantaría charlar contigo tú a qué te dedicas pero si en este momento yo creo que me siento repelente pero no hay algo que esa vivencia de bienestar es mucho más grande mucho más poderosa mucho más atractiva para otro ser humano que la teoría que uno pueda saber que el título que pueda tener entonces esa conversación a mí me encanta tenerla especialmente como coaches y facilitadores porque ellos asumen o la gran mayoría asumen que es que entre más títulos tengas entre más sellos en sus certificaciones tengan entre más teoría manejen entre más bonito puedan hablar de Cancún van a poder vender el paquete turístico de Cancún pero es totalmente al contrario si tú quieres vender un paquete turístico de Cancún la mejor forma para hacerlo es haber estado en Cancún darte la oportunidad de estar allá como un turista de sentirte pleno con la vida misma eso es mucho más atractivo que cualquier forma espectacular de articular decir las cosas que cualquier estrategia de lo que sea ahora a mí me me encantaría poder poder tener una forma de 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 ayudar a las personas a que se den la oportunidad de ver esto y de no seguir el paradigma de no, no, no si esto suena muy bonito pero déjame a mí más bien con mi tema teórico déjame a mí más bien en mi como decía Luis en mi mundo de siempre pero esperando resultados diferentes porque yo sé que eso genera ese nivel de ansiedad de frustración y de falta de resultados enormes pero muchas veces las personas siguen defendiendo el por qué se van a quedar acá en sus mismas concepciones en sus mismas ideas y lo que nosotros estamos diciendo de una u otra forma es por el método que sea por la forma que más resuene para ti qué bueno que te des la oportunidad de vivir un verdadero bienestar sólido que viene de tu ser y no de nada externo y Karen allí hables de algo que es importante porque todos hablamos y muchos nos referimos a la famosa zona de confort y decimos es que la zona de confort y todo pero es que lo interesante de estas cosas que sucede para mí igual que con los temas de los paradigmas es que uno la zona de confort es invisible o sea porque estoy tan cómodo allí que pues todos hablamos de salir de la zona de confort pero de la de los demás o sea todos los demás tienen una zona de confort yo estoy yo sí soy una persona que me muevo no realmente esa zona es invisible porque es precisamente eso ahí es donde yo me siento cómodo donde yo no doy el paso a hacer cosas diferentes y ahí es donde a veces empiezan empiezan a escuchar más en este tipo de cosas que los pretextos son a veces más bien las razones por las cuales uno debería tomar acción hacer algo diferente cuando la gente dice bueno es que y lo digo porque lo mismo o sea lo digo yo lo experiencié o sea yo mismo puse esos pretextos yo mismo tenía esas razones que me decían no es que cómo voy a ir a un evento presencial y dejar mi negocio votado tres días o irme y en este momento no tengo el dinero para hacer eso y voy a invertir en algo que además a los ojos de todos los que están a mi alrededor es turístico o sea mi pareja dice este va para una convención a más de lo mismo que a ver qué pasa y yo tengo que tomar ese voto de confianza y moverme es estirarme es decir salirme literalmente de mi zona de confort no tenía el dinero no tenía el tiempo y uno lo hace y cuando haces eso de veras sales o sea literalmente te mueves hacia otra cosa diferente y te das cuenta que no que lo que estabas diciendo de no tengo dinero sí era real no tenía el dinero porque no había puesto mi atención en eso entonces el dinero estaba en otra cosa no tenía el tiempo porque tenía mi atención en otra cosa entonces en el momento que yo tomo la decisión y tomar la decisión yo siempre me acuerdo de un ejemplo que daba un líder que conocí precisamente en una de estas conferencias y él nos decía un ejemplo decía que iban tres ranitas en una hoja montada bajando por un río y una de ellas toma la decisión de saltar ¿cuántas ranitas quedan? nos preguntaba él entonces pues la respuesta de todo el mundo dice quedaron dos ranitas y yo decía no quedaron las mismas tres porque decidir y hacer no es lo mismo ¿cuántas veces tomamos la decisión este año si bajo el peso? este año si hago esto este año pero no hago o sea no tomo la acción y entonces decidir no es lo mismo que hacer y simplemente es dar ese paso dar ese paso en pro de aquello que quiero hacer y como les decía todos ponemos los mismos protections no tengo dinero y en realidad para mí es desde donde como vos lo decías desde donde estoy observando esto si lo estoy observando como es algo que me va a potenciar a mí a producir mayores resultados es algo que y como lo decía también Gabriela no es algo que yo voy buscando en una forma porque si no me distraigo si yo voy obsesionado en que esto tengo que monetizarlo o como lo voy a monetizar otra vez lo estoy viendo desde una perspectiva equivocada porque no tengo el conocimiento ahorita no he tenido esos momentos de insight entonces ahorita yo luego no sé cómo yo voy a monetizar esto de vuelta pero si yo me doy el espacio confío en esto y vivo la experiencia eso se da de manera orgánica de una manera natural donde la gente ve mi credibilidad donde surgen nuevas ideas y esto se va a monetizar porque si no esto no sería real para tanta gente o sea los eventos presenciales la gente en cualquier área dicen en la especialidad que uno quiera formarse lo primero que tiene que hacer es buscar dónde están esos eventos dónde están esos momentos de juntarse con gente que está procesando lo mismo y eso es exitoso porque la gente produce resultados y como lo decía sucede de una manera natural donde expandes tu credibilidad y además de eso irradias confianza y a partir de allí es que estas cosas se generan más todas las otras cosas que se generan como los alianzas que le comentaba a Karen una cosa que a mí una vez me sucedió y no tiene nada que ver con un evento pero sí para mí es ese momento de darse una confianza decía que una vez tenía que celebrar con mi pareja algún evento no me acuerdo si era un aniversario un cumpleaños una de esas cosas y uno dice previsto y decía estoy limitado de dinero en este momento no sé seguir o no estaba esperando que me pagaran algunos dineros y yo dije bueno pues vamos a celebrar y después veremos qué pasa y nos fuimos a un restaurante pues importante pasarlo bien ese día me acuerdo que entré al restaurante con mi pareja y cuando entro me encuentro saliendo a una persona y me dice oye tengo días antes de andarte buscando no encontraba tu teléfono era una persona que había conocido en una empresa hacía algunos años que había trabajado allí me dio su teléfono lo llamé al día siguiente me puse en contacto con otra persona a partir de allí surgió un cliente que trabajamos como 6 o 7 años con él nos generó literalmente miles de dólares a nuestra oficina y todo surgió de no haberme quedado en la casa de haber dicho bueno no sé voy a salir exponerme y es que a veces estamos tan metidos en eso de ese miedo de hacer cosas pero es que tienes que salir tienes que exponerte y así es como surgen ese tipo de cosas esto es un ejemplo de algo que me sucedió en otra cosa pero es que esto mismo me ha sucedido cuando voy a los eventos presenciales allí conozco gente suceden cosas así de esta manera me cruzo con alguien en el bar tomándome una cerveza empiezo a conversar con alguien y resulta que terminamos haciendo un negocio años después y ahí es donde realmente yo creo que tenemos que encontrar que las excusas que ponemos son realmente pues más bien nuestras razones otra excusa que yo me ponía y te la comparto era ese tema de no tengo tiempo y a través de hoy que trabajo muchísimo con las personas en precisamente ayudarles ayudándoles a administrar su tiempo una de las cosas que me he dado cuenta es que el tiempo se expande literalmente se expande según el lugar donde ponga su atención y y esto hay una ley que que habla de esto muy lo expresa muy bien y este dice por ejemplo todos estamos experimentando este tema de que tenemos una asignación cuando estábamos en el colegio y te daban un mes de tiempo para hacerla y que pasaba durábamos el mes con esa cosa en la cabeza y perdíamos el tiempo cuando y a veces o siempre la dejamos para lo último y resulta que todo eso lo resolvíamos en la noche anterior y el día anterior resolvíamos todo ese problema que teníamos que resolver en todo un mes esa ley la podemos utilizar a nuestro favor y es cuando nosotros simplemente decimos si yo tengo que hacer algo y cambio la perspectiva donde digo no me voy a limitar al tiempo se reduce y uno soluciona los temas en la mitad del tiempo que tenía previsto mucho menos lo que te quiero decir de todo esto es que si nosotros pensamos no tengo tiempo definitivamente no voy a tener si uno cambia la perspectiva y dice yo voy a estar aquí empieza a acomodarse todo 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 empieza a acomodarse económicamente además empiezas a encontrar el tiempo solucionas los trabajos que es lo que nos pasa a veces cuando salimos de viaje yo me encanta cuando voy a salir de viaje porque dejo todo resuelto yo no sé cómo pero un montón de cosas que tenía ahí y antes quedaron todas resueltas porque uno tiene esa presión de dejarlas y hacerlas y lo haces me acuerdo me acordaste en esa última parte que yo duro un año pensando el tema de mis impuestos y siempre lo dejo para un momento en el avión donde digo tengo estas tres horas y las termino en hora y media porque quiero ver la película hora y media entonces están de percepción las cosas que es impresionante mira a ver a mí a mí el tema de las entre comidas razones que muchos de nosotros encontramos para quedarnos en lo mismo yo las he vivido yo hay muchas cosas y las he vivido y las he vivido por épocas en que en que como bien tú dices sé que he estado enfocada en lo que no es sé que he estado es como si uno tuviera un rompecabezas gigantesco y estoy obsesionada con una ficha que la veo aquí la veo aquí la siento me la llevo aquí para todas partes porque sé que no estoy viendo el panorama completo y esa ficha en sí misma y si me quedo absorbida en esto nunca voy a poder armar el rompecabezas completo yo he tenido momentos en que digo sí no tengo dinero para esto sí esto y entre más uno está en esto en esa versión más lo veo así más se magnifica más uno encuentra pruebas que le ratifiquen esto mismo ahora es interesante cuando tú dices que es esa misma mentalidad o forma de ver la que no solamente se autogenera se autoconfirma pero adicionalmente es la que está generando el resto de malestar que nosotros estamos viviendo no porque en sí mismo el no tener dinero genera malestar o no es que el pensar con respecto a la situación de dinero de esa forma es esa forma de pensar mejor la que está generando ese malestar que se empieza a a a a a en el resto de nuestra de nuestra vida entonces ya uno no es un ser humano con infinitas posibilidades uno es Pepe Pérez que tiene tanto dinero en el banco y no tiene más y ahí es donde hay una conversación que es bien válida tener para todos entonces ¿cuál es mi tema? ¿cuál es mi punto con esto? Es, todos los seres humanos en nuestra esencia, en nuestro potencial, somos seres de posibilidades. Somos seres de infinitas posibilidades y con un infinito poder de creación. Cuando algo resuena en nosotros, cuando algo se mueve en nosotros y nos dice, oye, esto podría ser, estamos hablando de posibilidades. Cuando nosotros empezamos, no, pero, pero, y mira, y es que esto, y mira que lo otro, y mira que es, estamos limitándonos a una forma de pensar, donde solamente estamos viendo la piecita del ronche de cabeza. Las dos tienen un sentir diferente. Cuando nosotros empezamos a tomar distancia, empezamos a hablar en términos de posibilidades, en términos de preguntarnos, ¿cómo podría yo esto? ¿Cómo puedo generar una realidad diferente? ¿Cómo puedo vivir en mayor prosperidad? ¿Cómo puedo yo vivir? ¿Cómo puedo hacer esto que quiero hacer? Tiene un sentir diferente, siempre y cuando lo dejemos como una exploración creativa. Ah, no, pero, mira, esto es así, esto es así, en mi vida se trata de esto, esto no es factible. Y además, en esta conversación, de ese sentir y de este nivel limitado de perspectiva, esa misma, como bien tú lo decías, el 99.9% de la población va a estar de acuerdo, y entonces, como el 99.9% de la población está de acuerdo, uno lo empieza a sentir como, es real, claro, es así, ¿no? No hay nada que hacer, pero ese sentir en nosotros, esa pesadez que se siente ahí, esa desesperanza, frustración o angustia o tristeza, lo que sea, es nuestro mejor indicativo para saber que por ahí no es, porque nosotros, como seres humanos, somos seres de bienestar, y cuando estamos experimentando algo diferente, lo único que nos deja saber es que estamos mirando en una dirección que no es la de nuestro potencial infinito, que no es la de nuestro potencial creador. ¿Y por qué esta conversación es tan importante? No por un evento, no por nuestra próxima compra, no porque queremos invertir en esto y no podemos, es porque es una forma de vernos a nosotros mismos, es una forma de ver la vida, y mientras estemos encerrados acá, esto es lo que se va a convertir en esta vida. Y lo que nosotros estamos diciendo es, qué impactante y poderoso es, es que podamos trasladarlo a mirar en la dirección de nuestro ser de infinitas posibilidades, de infinitas posibilidades de bienestar, en ese ser de infinito poder y creación, que es de las cosas que, como bien tú decías, Luis, algo a lo que nos hemos acostumbrado tanto ya no lo vemos, es que nuestro poder de creación, como es tan innato, y es tan presente en todos los seres humanos, que no lo hemos pasado por encima ya, en muchos casos se nos olvidó que siquiera existe. Pero esto otro, como está tan reforzado, se siente muy real, que pareciera que esto es lo único real, y por eso la conversación es, espera, el ser humano es un ser de posibilidades infinitas, el ser humano tiene una capacidad de generar opciones perspectivas diferentes, creatividad, innovación, recursividad, eso de ponernos a todo, el entrar en una sincronía con la vida misma, esto es algo innato de nosotros. Pero a esto le tenemos que dar la oportunidad de vivir, porque como miente, vamos a estar jalados a esto, pero esto siempre ha estado ahí. ¿Sabes qué me fascina esta conversación? Me fascina porque creo que es el meollo de las limitaciones que nosotros tenemos como seres humanos, pero es cierto que esto es lo que estamos llamando la zona de confort, que son unas creencias que nosotros tenemos como seres humanos que son invisibles para nosotros, pero que las damos por hecho, por cierto. Entonces yo estaba con una amiga, había una amiga que estaba en la preparatoria, y me acuerdo que cuando estábamos en la preparatoria yo le pregunté, oye, ¿a qué universidad vas a ir tú? Y ella me dijo, ¿sabes qué? No voy a ir a una universidad porque mis papás no tienen dinero, entonces me tengo que poner a trabajar. Y yo me acuerdo en ese momento sentir tristeza por ella, ¿sabes? Entonces, dije, ¡ay, pobrecita, no puede ir porque sus papás no tienen dinero! Y no fue, no fue. No que todo el mundo tenga que ir a la universidad, simplemente ella quería, pero no podía porque sus papás no tenían dinero y se tenía que ir a trabajar. Bueno. Años después, como 15 años después, me di cuenta de algo. Que en ese momento cuando yo le pregunté, mis papás no estaban en este país, yo tenía menos dinero que ella, ¿sabes? Pero no se me ocurrió que eso era un límite. Simplemente no se me ocurrió. Y como no se me ocurrió, no fue algo limitador. Ahora, yo he tenido otras cosas que me han limitado. No estoy diciendo que yo soy mejor que ella. Es simplemente cómo funciona el pensamiento, ¿no? Cómo funcionan las expectativas, cómo funciona nuestra zona de confort. Que nosotros vamos creando ciertas ideas y las damos por ciertas. Y seguimos el curso y la dirección de esa idea. Y sin embargo, lo que Karen estaba diciendo es que... Perdón. Esa es una manera de vivir la vida y eso lo hacemos. Pero cuando empezamos a descubrir que hay algo más, hay otro recurso innato en nosotros. Y que somos seres creativos. Me acuerdo que yo no tenía mucho dinero y aparte estaba pagando unos pagos tremendos porque me consideraban un estudiante que venía de afuera, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas pagaban 30 dólares, 15 dólares por unidad. O sea que la clase le salía como en 45 dólares. Y yo tenía que pagar como 2 mil dólares. ¿No? Y dije, híjoles, muchísimo dinero, ¿no? Pero como la creatividad en el ser humano puede resolver cualquier problema, se me ocurrió ir a hablar con la directora. Digo, mire, yo no tengo dinero, pero yo quiero ir. ¿Y quién sabe qué? ¿Y quién sabe cuánto? La directora me puso a trabajar ahí en la escuela. ¿No? Entonces, estamos hablando de que a veces estamos en ciertas situaciones y como que somos miopes. Vemos nada más lo que sabemos. Y lo que sabemos es, bueno, no tengo esto, no tengo el otro, me falta esto, me falta el otro. Y es interesante cuando empezamos a descubrir que los seres humanos realmente somos muy creativos. Y cuando miramos en esa dirección, empiezan a surgir caminitos, brechitas, posibilidades, conexiones. Y nos cambia el juego de la vida, ¿sabes? Nos cambia literalmente el juego de la vida porque la vida se abre. Y no es porque no esté abierta, es simplemente que nosotros ya tenemos ojitos para ver. Entonces, creo que es muy importante, Karen, porque esto no tiene nada que ver con este evento, con cierta decisión. Estamos viendo y estamos hablando de algo que nos permita realmente ver todas las posibilidades que existen para nosotros los seres humanos. ¿No? Y creo que nuestras culturas, yo trabajé con un grupo de mujeres y tenían que, querían hacer una beca para alguien o algo, no me acuerdo muy bien. Tenían que recaudar mucho dinero. Y las señoras eran señoras humildes, y a alguien se le ocurrió, vamos a vender tamales. Y empezaron a vender tamales y tamales y tamales y reunieron el dinero. Es un ejemplo muy sencillo, pero que ilumina esta creatividad que nosotros tenemos como seres humanos cuando nos damos cuenta que la tenemos, y que está constantemente en vida, está constantemente ahí. Pero si no sabemos, es fácil asumir que nuestra zona de confort es un hecho. Y que así se tiene que vivir la vida. Y ya para cerrar este punto, hay algo también que me encanta decir, me encantaría decir porque tú lo mencionaste. Para alguien que como yo, se había acostumbrado que yo tengo que hacer que las cosas pasen, yo tengo que crear mi vida, mi éxito, yo tengo que, yo, yo, yo. Si tú me dijeras, oye, no hay dinero, inventémoslo, y yo digo, ok, desde esa perspectiva, oh, no, ahora me toca a mí ponerme a vender empanadas, me va a tocar ponerme a pedir en las calles, me va a tocar, se siente agotador. Y yo creo que mucha gente cuando uno le da la posibilidad dice, oh, no, pero por Dios, pero no me digas más porque con todo lo que tengo que hacer, porque mira que los niños y mira que mi esposo, mi esposa, no me hables de más cosas por hacer. A lo que estamos, de lo que estamos hablando es bien diferente a eso. Porque no es un esfuerzo que venga desde este nivel llamémoslo así, físico y de fuerza de voluntad y de disciplina y de más esfuerzo y más trabajo y más disciplina. Eso se siente pesadísimo. Así yo viví mi vida por años. Y ahora me pregunto por qué vivía yo exhausta y demás. Lo que estamos hablando acá no es de un hacer, haz más. No, ¿por qué no has hecho más? ¿Por qué no has conseguido el dinero? ¿Por qué no has hecho? Lo que estamos hablando es espero. No se trata de vivir en este nivel donde las cosas supuestamente las tienes que hacer pasar si quieres que algo pase lo tienes que hacer tú. No estamos hablando de más de motivación, de ser un ganador, de párate ya, de sales, tíres, no. Estamos hablando de empieza a mirar en una dirección diferente hacia tu verdadero potencial creador, a un mundo de posibilidades desde donde las cosas empiezan a fluir pero hay que darle la oportunidad a ese fin. porque desde acá es donde la gente se queda paralizada, encerrada en su circunstancia porque su circunstancia va a ser más fácil que intentar algo diferente porque asumo que ese algo diferente va a venir del esfuerzo y del sacrificio y del sudor y lágrimas y de... como yo lo viví por mucho daño pero cuando yo dije espérate, es que yo estoy yo estoy asumiendo que es que yo tengo es como cuando uno va subiendo una montaña y va llevándome el carro o el coche empujado oye, es que a mí nadie me ha dicho que es que me puedo subir encima del coche y usar el coche para andar. Hay un potencial creador que es la mejor inversión que tú puedes hacer en explorar ese potencial creador y creativo entrar en esa sincronía de ese poder infinito que tenemos de explorar una dimensión diferente para que el 99.9% que se ha vuelto mi número favorito para ese ser el 99.9% asume que es lo único que hay. No, hay algo donde nosotros estamos donde las limitaciones ya son unas experiencias más no nuestra definición más no algo que tengamos que batallar son dos juegos totalmente diferentes no se trata de buscar cómo ganamos el juego del esfuerzo y de las limitaciones de la forma como tradicionalmente nos han dicho que se gane es abrirnos a un juego y a un mundo totalmente diferente. Sí, como vos lo dices perdón, me encanta esa perspectiva porque como vos lo dices no es ese tema de solo esfuerzo y yo creo que es que algo algo mágico sucede cuando cuando tomamos la decisión o a veces la vida nos empuja a tomar las decisiones porque no sé si te ha pasado a mí me ha pasado que uno dice está envuelto y sabe que no tiene dinero o que está limitado el dinero pero se daña el carro y hay que solucionarle una pieza y mágicamente aparece el dinero para solucionar eso que no estaba en mi perspectiva no estaba en mi presupuesto ni nada pero como es algo importante o que yo lo hice importante en este momento encuentro el dinero para hacerlo yo pienso que no ha sido lo mismo para mí ha sido así en el momento que yo he cambiado mi perspectiva en el momento que yo dije voy a ir a ese evento que no sé qué ha ido aparece o sea aparece el dinero dentro de mi misma actividad sale y voy al evento y recupero la inversión de una manera natural porque suceden cosas importantísimas alrededor de ello simplemente darse o sea cambiar la visión ya no pensar más en yo no tengo el dinero para estar ahí o no tengo el tiempo o es difícil desplazarme más bien yo creo que recientemente escuchaba otro autor hablaba de que uno tiene que amar esas limitaciones que son ahí donde están las grandes enseñanzas en el momento escucho a una gente que dice en el momento que yo me enamoré del cáncer que tenía eso cambió o sea suena dificilísimo ¿cómo no me voy a enamorar de esa enfermedad o esas cosas? pero cuando uno yo lo que me he dado cuenta es que en el momento que yo cambio la perspectiva y dejo de ver el obstáculo que estoy pasando como una oportunidad de evolución y de crecimiento cambia totalmente es como si viera más bien en ese obstáculo algo positivo algo maravilloso que va a pasar que va a pasar en el momento que yo lo pase pero como dices a veces como y esto lo he aprendido mucho de Karen que la verdad me ha ayudado mucho porque yo también era de eso de mucho esfuerzo de luchar de tomar las cosas por mí mismo a veces es solo cambiar la atención y dejar que las cosas sucedan y literalmente eso sucede pero eso hay que darse la oportunidad y cambiar completamente el lugar desde donde estamos abriendo las cosas hay algo Karen que para mí también es muy importante y cuando vos me comentabas de de que ahora que fuiste a este viaje te reconocieron y era algo que para vos era como algo que estabas simplemente haciendo y era invisible para vos pero te reconocieron como una embajadora literalmente de los tres principios en el mundo de habla hispana y lo que hablábamos es que también como esto encaja en la misión de todas las personas que van a ir allí sí fíjate que como bien tú dices eso para mí era algo que era muy transparente y es porque yo he sentido en mi última década de vida dámoslo así que mi misión de una u otra forma y la he visto como propósito el contribuir para que la gente vive en bienestar yo viví en tanto dolor emocional por tantos años y a mí se me volvió una obsesión el cómo ayudar a los demás para que no tuvieran que pasar por eso y yo creo que literalmente a pesar de todos mis momentos en que quería terminar con mi vida más allá que cualquier otra cosa porque quería alguna forma de pausar ese dolor tan intenso que sentí que cuando por fin eso pude tener una perspectiva diferente pude volver a entrar a ese espacio de bienestar innato de nosotros decía esto que yo me acuerdo de necesitar tan feo yo no quiero que nadie más pase por eso entonces es como que mi obsesión se volvió cómo hago para ayudar a otros a que a que puedan salir de ese mundo que dan por cierto ese mundo o de dolor o depresivo como en mi caso o de angustia y preocupación permanente o crónico como en mi caso o de estrés y y y sobre sobre esfuerzo y sobre disciplina como en mi caso yo decía es como cuando uno se puede despertar no sé es que si uno se imagina y creo que nos ha pasado a todos de una u otra forma que si uno va por la calle y ve que alguien está yo que sé está montando una bicicleta con el freno puesto uno ya sabe que así no es que uno dice oye ven no nos puede aguantar las ganas de decirle oye déjame te explico una cosita si le sueltas esto mira que esto fluye de una manera eso se me volvió obsesivamente el cómo cómo puedo ayudar a la gente que sé que está sufriendo no por sus circunstancias no por su pasado no por sus condiciones sino porque están en un malentendido que yo también tuve entonces para mí eso me volvió tan obsesivo que yo dije eso se volvió mi día a día se volvió mi profesión se volvió mi trabajo tiempo completo que para mí eso es lo que existía encuentro yo los tres principios que fuese despertar a todos esos malentendidos que generan sufrimiento en el sufrimiento o estrés o salirnos de nuestro de nuestro verdadero potencial encuentro los tres principios y para mí era tan obvio que eso era lo que yo tenía que enseñar a los demás para mí eso era tan obvio que era lo que quería multiplicar en los demás yo lo vi como mi día a día cuando me voy a este evento y empiezo yo a como caer en cuenta en que me decían mire es que es que Karen y a través del ICG y a través de las de todo lo que estamos haciendo y con personas como Gabriela era como era lo que están haciendo es llevar una es que yo lo que digo es llevar esa claridad y ese despertar a que la gente pueda reconectar con esa dimensión que siempre ha estado ahí y era como wow miren están esparciendo la voz están ayudando a cambiar toda esta cultura toda esta sociedad como que yo no lo veía tan impactante en esa medida y decía no yo lo que estoy haciendo es y ahí fue cuando caí en cuenta y dije la importancia más allá de lo que yo estoy haciendo más allá de lo que Gabriela está haciendo más allá de todo el esfuerzo que estamos haciendo donde realmente esto cobra vida es en cada una de las personas que están escuchando esto que están sintiendo algo sea chiquitico que están viendo un destello así sea chiquitico de un nivel de sabiduría empoderante de un nivel de sabiduría que les alivia su día a día que les abre esperanzas que les abre posibilidades el que las personas que están escuchando esto empiecen a sentir esto y digan oye me voy a compartir esto con mi vecino con el señor de al lado con mi esposa con mi esposo lo quiero hacer de manera profesional con otras personas eso es donde hay verdadero valor y las personas que están escuchando esto en este momento y yo sé que y es que yo no soy de este tipo de comentarios pero lo digo más como tema literal más allá que echarnos flores nosotros estamos empezando a crear un momento histórico que en 50 años cuando miremos hacia atrás vamos a decir mire lo que este grupo de pioneros hicieron por el mundo de habla hispana ayudaron a que esta comunidad empezara a despertar de manera masiva y no masiva porque tengamos que llegar a mil personas a la vez es que ayudaron a que esta comunidad de manera masiva por el efecto multiplicador de los primeros que escucharon esto y se dejaron mover por esto mire lo que hicieron yo sé que en 50 años vamos a mirar en esta época y ya nosotros vamos a tener un par de arrugas mas pero vamos a decir mire esta persona con esta persona cuando empezaron esta conversación cuando nadie sabía que era eso de los tres principios que era eso de bienestar innato verdaderamente bienestar innato que era eso de verdadera transformación mire lo que esta gente hizo gracias a cada escalón que nosotros hemos empezado que la verdadera labor viene o el verdadero valor viene de las personas que reciben el mensaje nuestro y construyen el siguiente escalón lo que las siguientes van a construir y así sucesivamente es lo que va a llevar ese cambio de bienestar y creo que esto es un momento histórico ultra valioso donde nosotros tenemos la oportunidad de ser protagonistas donde claro Gabriela Marina Luis yo estamos haciendo la primera partecita pero los que nosotros estamos entregando la bandera para los que realmente van a crear esa ola masiva son el resto ya nosotros no son el resto y a mi eso me parece me ponen los pelos de punta y todo me parece muy emocionante hablar de que estamos creando un momento histórico en el bienestar y la transformación del mundo de habla hispana ahí mira me encanta y es que está tan tan unido cuando empezaste la charla hablabas de de este momento histórico de prosperidad en que vivimos de este momento histórico en que estamos uno de los autores que me encanta leer se llama Peter Piamantes él habla precisamente de eso de ese momento histórico y él habla del crecimiento exponencial también es una de las cosas que se hablan y cuando hablamos de este crecimiento exponencial funciona muy no sé pero es tan fácil como verlo como estas cosas que hacen de poner una piecita de dominó tan solo que la siguiente de atrás es el doble más grande que el anterior y esto se vuelve no me acuerdo ahorita el dato pues es impresionante lo que crece en solo 20 o 30 fichas pero ese es el literal como esa piecita pequeña bota un montón de piezas de nada después y ese ejemplo para mí es lo que lo que aquí sucede cuando este toda esta labor que vos estás haciendo con el ICG uno ve ya ahora gente el otro día me encantaba leer en Facebook como compañeros están expandiendo esto de los tres principios en empresas por ejemplo y una compañera contaba su caso de éxito y ponía sus fotos allí compartiendo esto y una de mis preguntas me acuerdo cuando al principio Karen empezó a hablar de los tres principios y le decía yo todavía no le veo cómo es que esto encaja en el mundo empresarial cómo yo hago esto cuando hago coaching de negocios y lo conversamos en algún momento pues qué rico poder conversar con esas personas que ya lo están haciendo y que están expandiendo esto que están llevándolo y ahí es donde donde otra vez vuelvo al punto de que sucede algo mágico donde yo voy a poder crear cosas impresionantes de conectar con todo esto que Karen ya ha sembrado esta semilla y que está expandiéndose de esa manera en tantas personas y que nosotros podamos ser parte de eso conocer hablar con esas personas que están haciéndolo y que están expandiendo esto realmente nosotros nos vamos a convertir en agentes de cambio a un nivel pues que no somos capaces de visualizarlo porque estamos viendo en función de donde estoy ahora pero como dice Karen si pudiera en un momento pararme en 50 años y ver que la decisión que yo tomé hoy de creer en mí de creer en esto de creer en este sentimiento que me dice yo tengo que estar allí si pudiera verlo no habría quien esté tomando todavía indeciso en si va a estar allí o no ya estaría claro en que va a estar allí y empieza a acomodarse todo porque esa capacidad de transformación que vamos a poder tener a partir de estar allí porque es que solo están sería ya algo maravilloso si lo pudieras ver como lo dices vos desde el futuro y ya de que a mí me encanta este ejemplo del dominó que tú dices porque ese efecto y además yo los he visto que me parece una labor yo no tendría el nivel de paciencia para generar esas cosas que me generan todo eso pero cuando uno dice si yo creo que yo solita tengo que ir y tumbar cada una de las fichas hablando de que las fichas es el impacto en el mundo es el contribuir a hacer la diferencia es una labor exhausta es agotadora es además de todo entonces implica toda esa conversación de quien soy mucho ser más pero cuando yo me di cuenta yo necesito ser una ficha pero estar cercana a las otras fichas que estamos en pro de generar ese mismo yo soy una ficha pero eso es más que suficiente con mi disposición de estar ahí y de contribuir con mi partecita y mi partecita no es más allá de estar en la conversación de darle alas a esa esencia interna nuestra y de estar aquí al lado de esta otra ficha que viene con con su aporte con su sinergia como decía Gabriela que viene con su como tú decías que viene con su exploración en el mundo de los negocios con acá otra ficha que está explorando con adolescentes con la otra ficha que está aquí cercana a esta que yo estoy explorando en relaciones con aquí en esta otra ese es el impacto pero tenemos que estar en esa cercanía en esa conversación en esa intención y eso es ya aunque yo solamente tengo que hacer mi partecita esto no se trata de mover montañas uno solo es que conjuntamente generamos un impacto multiplicador que no va a parar eso se lo tengo clarísimo bueno yo creo que llegamos a un momento en que en que ojalá lo que hemos compartido más allá de cualquier otra cosa les sea una invitación para una exploración y para mirar en una dirección a apostarse a ustedes mismos y a su potencial y a ese potencial creador y a tener esta conversación a sumergirse en esta conversación que 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 más allá que cualquier otra cosa es como lo decía es una verdadera apuesta al bienestar tanto personal como de las personas que nos rodean y en esa medida quiero dar las gracias muy especialmente a Gabriela por su tiempo por su por todo su aporte en esta en todo esto y a ti Luis también mil mil gracias por tu aporte y por tu apoyo en todo esto y nos vemos en Bogotá, Colombia el 16 de marzo 17 17 de marzo bueno el 16 si quieren tomarse un cafecito con los brazos abiertos el corazón también y después en Barcelona y después en Ciudad de México así es yo creo que bueno hay hay muchas opciones y la verdad que es yo creo que no la decisión es en cuál voy a estar simplemente esa es la perspectiva que tenemos que empezar a observar ahorita en cuál de esos eventos es en qué voy a estar voy a saber cómo empieza todo a acomodarse como lo hemos hablado mágicamente y gracias Karen por toda esta iniciativa que sé que es una iniciativa que requiere muchísimo trabajo muchísimo esfuerzo desde todo punto de vista emocional logístico de conocimientos y todo pero que también es una respuesta a algo que ha pedido tantos durante tanto tiempo todos los que hemos estado alrededor de ICG que te hemos pedido que hicieras este evento y pues muchísimas gracias yo te lo agradezco en nombre de los otros compañeros me permito hacer eso porque sí sé que muchísima gente ha pedido esto durante años y gracias por meterte en esto de hacer este evento en realidad muchas gracias siento que siento como un tour de una estrella de rock pero claramente es por lo que tú dices es en respuesta a la petición de muchísimas personas que hacen parte del ICG que siguen al ICG y de este esfuerzo va a depender que lo podamos que lo podamos replicar de obviamente el nivel de asistencia del nivel de compromiso de ustedes es que va a depender que esto se vuelva un tema que lo podamos seguir permanentemente haciendo para la introducción de todos y va a ser un goce absoluto el tener la oportunidad de conocernos físicamente de darnos un abrazo de tener esa exploración vivencial de todo esto entonces cada uno de ustedes cada uno de los que va a participar va a estar presente en los eventos son los que lo van a hacer posible porque de resto seríamos Gabriela y yo en un salón sola charlando las dos nomás Luis Gabriela y yo Luis nos va a acompañar en México eso sí ya lo tenemos clarísimo y de resto seríamos tú y yo en los otros dos países con la casita pero bueno entonces nos vemos pronto bueno a todos gracias 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 gracias